Derrick González habla sobre Jean Fernández El actual campeón del fútbol paraguayo y jugador de la selección albirroja Derrick González habló sobre el portero brasileño de Cerro Porteño Jean Fernández El 10 del Olimpia declaró lo siguiente para el medio versus PI Yo con él nunca tuve problemas, para mí me parece un excelente arquero Al menos conmigo nunca tuvo problemas, una excelente persona De que prácticamente nos cruzamos siempre mientras todo de la mejor manera Y en ese sentido para mí es un excelente arquero y una excelente persona ¿Y vos qué pensás sobre esto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios que siempre te leemos